Música Esta es la salsa especial con la que se bañan los platillos Y esta es la carne de puerco La biblia de res, es lo que más se nos vende Y ya que ando tan carnívoral, habrá que averiguar por qué Y lo metemos adorno También soy fan del queso Entonces ya el queso ya me ganó Yo sé de que de la vista nace el amor Y esta vista está muy buena De esta carne era de la que me gustaba cuando comía carne Y ahora sí que, oh qué gusto de volverte a ver, ¿no? Señor mío, muchísimas gracias Gracias Gracias